¿Qué hacemos con Comiso? Porque Comiso hizo muy mal Muy mal El capítulo anterior, la verdad Hay que ser sinceros Hay que ser sinceros que Comiso hizo un mal capítulo En el anterior Probamos a Seoli Lo probamos contra Lanús A ver qué onda, o le damos una chance más Yo creo que le podemos dar una chance más a A Comiso, yo creo que sí Yo creo que sí No entiende nadie Porque este amor No es para cobardes River Contra Lanús Let's go Let's go Wow Si Atrás Llega Ramón Bien Ramón Ah no, el Silvani Llega Silvani Vamos 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 carajo Bien Silvani Pídale a Ramón Claro que sí No, perdíelo para Silvani hermano No hermano Ramón Sigue Ramón Pégale Ramón No te vayas Ortega No sale No sale Silvani Silvani Doblete Silvani Doblete Silvani Doblete Maldita sea Qué bien Qué buen cabezazo Qué buen cabezazo Primero Ortega Evitando que salga la pelota Sí Sí Silvani Sí Haría días Qué buena No Tú no Bisonte Fuera Silvani para el hack trick Era Silvani para el hack trick Bien Me sirve Me sirve No, pero Pégale Ay Qué bien Perfecto Ortega Me sirve igual Bien Sí Silvani Sí Maldita sea ¿Cómo pasa? Adiós No 10 No No te la creo Vale Bien Bien carajo Segunda victoria consecutiva Qué grande Silvani Doblete Qué grande Silvani Doblete Bueno Bueno Me sirve Ok 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 Empatamos con Vélez En el quinto lugar Con 24 puntos Estamos a 2 del cuarto A 3 del tercero Y bueno Ahí ya nos pensamos Estamos a 7 del segundo Y ahora estamos a 9 Ojo Estábamos a 11 Solo estamos a 9 Y empieza el periodo de transferencias Podemos hacer un fichaje O no O les parece que no Sé que no ocurre Esto Pero los números no mienten Nuestras posibilidades de ganar la liga Son pocas o ninguna Bueno También Qué haremos A ver Qué haremos Qué haremos Ficharemos Fichamos Podríamos tener Las mejores opciones Delanteros Llega Llega Gareca Sí Gareca River Hemos roto La línea temporal Nuevo delantero Necesitamos gol Silvani lo está haciendo bien Ramón Díaz también Pero Gareca Llega River Será Lo que nos falta Vamos a ver Vamos a probarlo Sí Vamos Gareca Vamos Sé que estás al tanto de esto Pero nuestros bolsillos No son un pozo sin fondo Debemos intentar compensarlos Desde que rebajen La cuota que piden Nuestros futuros fichajes No serán tan impresionantes Te entiendo bro Te entiendo Sí Totalmente Te entiendo Te entiendo River Play Contra Deportivo Mandillu Se vienen Los debuts De los fichajes Primero Debutar El lateral izquierdo Monteregro Se viene cedido De Belgrano Si no me equivoco Haga su debut En lugar Alta Mirano Que no está Bien físicamente Para este partido Pero bueno Espera en la banca Tranquilamente No hay problema Aprovechamos Para borrarlo Y Gareca Se queda en el banco Gareca esperará Su oportunidad Y podría debutar En el segundo tiempo Vamos Vamos carajo Vamos 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 Pusieron el pie, ¿no? No creo que le haya pegado tan mal Bien Ramón Ramón Ortega, no América Ortega Ramón No te la puedo llegar a creer ¿Por qué? La habíamos ganado bien a ¿A quién habíamos ganado? Ya me olvidé A Danus Seguimos sextos, o sea, desde que empezó Seguimos sextos Estudiantes Contra River Plate Saludando ahí a la afición Que hizo el viaje Bueno Let's go Ay, no te la creo Era el molazo De la temporada Se mata ¿Pero qué tiros estoy sacando en este momento? De la ganas Bien Sí Gareka, 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 Gareka Gareka, Gareka El primer gol de Gareka Bien Ay, era buena Bien Gareka 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 No, hermano Lo que te acabas de fallar No, bro Estabas solo Estabas solo El centro El centro que te había dado No No Cuidado Lo que se acaba de perder, hermano Lo que se acaba de perder Estudiantes de la plata No sé qué me pasó por la cabeza No lo sé No sé lo que me pasó No, 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 no No, hermano No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ay, sí va a quedar en el medio Casi Vete la otra vez No Bien, vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Gareka! ¡Gareka! ¡Sí! 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 ¡Oh, Ramón! ¡Ramón! Nunca hay que bajarnos de la Ramoneta Nunca Nunca Dios Aparecen los momentos importantes del bisonde Qué maestro Qué girito Cómo se acomoda No No Bien Vale, 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 vale Gracias Termina la profe ¡Sí! Otra victoria Grande Grandes Grande, Ramón Nos pusimos cuartos ¡Sí! Gareka se enfrenta A su ex equipo A Independiente River Recién en un momento A Independiente Gareka hará la leg del ex Marcará gol Vamos a ver Vamos Gareka ¿Sí? ¿Sí? ¿Gareka? La ley del ex No celebra No va a celebrar No va a celebrar No va a celebrar No va a celebrar Solo va a abrazar No va a hacer nada Gareka tiene respeto Más independiente Qué buen gol de Gareka Faltaba este 9 En el equipo Bien comiso No Vale Vale Vale, vale, vale Andalo a correr Claro Claro que sí Sí Abrázalo Sí, abrázalo Gareka Abrázalo Abrázalo No Qué malo que es Qué malo que es Vamos Victoria contra independiente Clave Clave victoria La ley del ex De Gareka Es lo importante Racing perdió Ay, nos pusimos terceros Nos pusimos terceros A6 de Racing Y A9 de Boca Vamos, vamos, vamos Vamos Pero carril contra River Vamos La hinchada que hizo el viaje Así que Estamos todos ready Como ya dije Ferrocarril Contra River Pate Scale Abre Claro Por centro Gareka Vale Vale, vale Gareka Bien Otro más No puede ser Qué bien No te puedes fallar eso, hermano Le iremos a ganar 3-0, bro Dale, Gareka Dale, Gareka Dale, Gareka Gareka Ramón No entra nada Ramón Gareka No puede ser, bro No he tirado al arco El ferrocarril No he llegado al área Conmigo no he hecho nada Y ahora Porque hablo Voy a meter gol El ferrocarril Me mato Mejor me caio ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Esto puede ser? ¡Sí! Gareka Gareka Es el salvador Y no para No, hermano Es la mejor contratación Que hemos hecho Es la mejor contratación De la historia De River Plate Gracias, Gareka Gracias por existir Gracias por existir, hermano Gracias Qué bien Qué bien Ahí bien posicionado Lo estaba a punto de sacar No, 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 no ¿Qué acaba de pasar, hermano? ¿Qué acaba de pasar, bro? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar, bro? ¿Qué acaba? Lo empatamos No te la puedo llegar a creer No te la puedo llegar a creer Por favor, que los de arriba No hayan ganado Bajamos al quinto lugar No te la puedo llegar a creer Y ganó Ganó Boca Porque este amor No lo entiende nadie Porque este amor No es para cobardes